¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Cómo se ha peleado? ¡Hey! Traducido, si son completas Te tomo desde el bulla a las tetas Parece que hay un mundo de otro planeta La gente hasta me boda, me dio a fiesta Me gusta más el remix que lo original Ahora si la verdad te deja mirar Ahora si me da foto Aquí está fría, te quedas todo muy loco Pero no te quede Me gusta más el remix que lo original Ahora si la verdad te deja normal Ahora sube la foto Pa' que la fea, te quedas todo muy loco Pero no te quede No se hizo pa' llamar la atención Lo hizo de mañana con toda la malintensión Pa' ponerle el ambiente Tensión, pa' que el mundo respende Tienes la presión, no puedes hablar Que llegará mejor vez Una vez a mí no le va a ser casi un peces Tienen que callarse o moverse Porque la gran crítica es que no puede hacerse O no te quites por la niña Muy arriba, que abusiva No preguntar a dónde estás Adiós